Hoy hablaremos de un tema que hablé en un video anterior y son las cuentas conjuntas o cuentas mancomunadas es decir cuentas que puedes tener con tu pareja, con tu familia para entre todos directamente ahorrar para un objetivo en común obviamente, pero entonces el tema aquí es que esto es una pesadilla en Colombia no encontré ninguna información de este estilo en ninguna parte así que decidí traer este video para que todos ustedes se enteren este es el único video posiblemente que van a encontrar a día de hoy de este estilo de cuentas y vamos a ver por qué es una pesadilla, por qué no lo recomiendo, por qué es horrible y todo eso así que vamos a empezar ya con este video, recuerden darle like para que lleguemos a la meta de 500 likes para seguir trayéndoles esta información novedosa a ver si algún banco le da por sacar algo bueno que ya ahí les di un spoiler, ya vamos a ver más adelante bueno empezamos, digamos que mi fuente de confianza muchas veces es esta página de Rankia Rankia siempre trae como información súper buena, pero en esto sí los vi un poquito mal y no es como que ellos sean los que traigan la información mal, sino que directamente los bancos están decididos a que las cuentas conjuntas o mancomunadas como que no existen he visto que en Estados Unidos, en España y en México estas cuentas sí son algo tradicional y no les ponen tantos límites al final les voy a decir una cuenta que yo considero que puede llegar a funcionar que es una cosa completamente distinta, pero primero les quiero dar un pequeño contexto al buscar cuáles serán las mejores cuentas, porque realmente este video se iba a titular cuáles son las mejores cuentas de ahorro compartidas en Colombia porque ustedes me lo habían pedido bastante en un video pasado pues yo dije voy a averiguar un poquito, voy a investigar, voy a ver qué tanto, qué tantas cuentas hay cuáles son las que mejor interés ofrecen y me pongo a hacer una clasificación y todo el tema pero resulta que es que ni siquiera hay yo bajé por acá y la primera, este artículo es del 2021, aunque dice que es del 2022 dice cuenta banca de banco de vivienda básicamente se los explico, se los resumo había una aplicación que se llamaba esto, o sea cuenta banca de banco de vivienda o hagamos vaca de da vivienda directamente en la cual digamos yo como persona titular de una cuenta de ahorros en da vivienda abría esta aplicación directamente de si hagamos vaca le enviaba un link a otras personas y ellos podían directamente unirse a mi vaca a mi cuenta y entre todos como tal hacer un ahorro para alguna cosa como ustedes saben en Colombia se le dice hagamos vaca hagamos como una colaboración entre todos para juntar una cantidad de dinero pero oh sorpresa esta cuenta ya no existe, esta aplicación ya no existe y aparte no me gustaba mucho porque digamos yo como titular de la cuenta tenía la potestad de poder administrar el dinero, retirarlo, transferirlo, hacer de todo y las personas que yo invitara solamente podía ver si había saldo y meter dinero pero el titular en cualquier momento si quería se esfumaba y adiós y es que obviamente en pareja pues está todo el tema del amor y todo esto y la confianza pero uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en un futuro ¿no? ojo con eso, ojo con eso luego por acá, cuenta de ahorro mi proyecto del BBVA Colombia esta si sigue existiendo pero entonces aquí va lo que les quería decir más adelante y es que en este punto los bancos tradicionales son horribles para las cuentas compartidas ya les voy a decir por qué y no, digamos que también sigue siendo el caso del BBVA luego por aquí más abajo vemos pues todas las tasas de interés y todo ese tema y ya básicamente nos muestran estas dos cuentas y yo dije bueno debe haber más, de pronto este artículo está desactualizado me voy a otro artículo por acá nuevamente como les decía estas cuentas se pueden llamar como cuentas compartidas, conjuntas o mancomunadas y dicen que BBVA sigue teniendo esta cuenta y que se llama mi segunda cuenta no encontré información por ninguna parte de esa cuenta luego que el banco de vivienda sigue ofreciendo esta opción y sigue siendo lo mismo, no hay más nos ponen aquí la lulocuenta pero como sabemos la lulocuenta pues ya es una cuenta de ahorros para una persona normal, tranquila, una sola, individual pero bueno, hasta este punto del video o este punto de mi investigación dije como tranquilo, checho, tranquilo de pronto es que no estás investigando bien, ponte a investigar bueno, les voy a utilizar, les voy a mostrar más bien mediante la utilización de una herramienta que todos hemos usado que es Paint, por aquí las capturas de una cosa muy interesante y es que por acá ustedes pueden ver en la parte de la izquierda esto es un chat que tuve directamente con DaVivienda porque pues quise investigar qué es lo que sucedía y me decía el chico que me atendió sí señor, este tipo de cuentas solo se pueden aperturar de manera presencial el único requisito sería que ambos asistan con su respectivo documento de entidad es decir, yo puedo ir con mi pareja y abrir una cuenta de ahorros listo, por lo menos me dan la opción por lo menos puedo ir y abrir la cuenta de ahorros con ellos listo, chévere aparte, tienen las mismas condiciones de la cuenta de ahorros tradicional es decir, la tasa de interés es paupérrima en DaVivienda así que pues no hay nada que decir por ese lado y ahora sí lo que no me gustó mucho es que en este caso estas cuentas no están autorizadas para movimientos en canales virtuales es decir, todo se tiene que hacer 100% a través de formas físicas es decir, a la antigüita volvimos al pasado y es que aquí al que bueno, constantemente hay personas que me preguntan que debe tener una cuenta de ahorros que debe tener una tarjeta de crédito para que yo diga que es algo bueno y todo ese tema quizá están buscando modelos de negocio pero aquí les voto el negociazo si alguien quiere hacer una fintech o alguna vaina créense una vaina de ahorros en donde sea en conjunto en que sea mancomunada de familia o de pareja y que sea digital que sea de una forma fácil por ejemplo esto de qué forma se podría reemplazar esto de aquí este texto que él dice aquí estas cuentas no están autorizadas para movimiento bueno, en este caso pues lo que pueden hacer es que simplemente habilitan los canales virtuales pero que si la otra persona quiere hacer algún tipo de retiro a ti te llega un código y a ellas les llega un código y que si no envían un código al mismo tiempo pues no puede generar ningún retiro lo mismo en el caso de las familias si llega un código a todo el mundo pues tiene que meter todos los códigos para que a todos tengan la autorización de poder retirar el dinero y así pues todos tranquilos porque sí la cuenta conjunta es para tú y tu novia tu esposo tu esposa el que sea meter dinero en conjunto y ahorrar para un fin pero obviamente siempre existe la posibilidad de que algo suceda no sé hay que desconfiar de la gente y pues obviamente sería chévere uno poder tener como tal esa seguridad de que no se puede hacer ningún movimiento o imagínate que le roban el celular a tu esposa y directamente le sacan toda la plata de esa cuenta sería muy bueno que a ti te llegara un mensaje y que la gente no pudiera retirar la plata porque pues necesitan tu código y el de tu esposa entonces eso sería algo muy chévere pero bueno digamos que Davienda al menos ofrece la opción por aquí a la derecha ya habrán identificado el loguito y es que yo le dije directamente a Colombia no hay la posibilidad de una cuenta para dos personas de ninguna forma esto anteriormente ya les había dicho que si podía abrir una cuenta conjunta y me dijo que no y me dice la chica que me atiende se le pueden generar dos plásticos pero le cobran doble cuota de manejo hágame el favor o sea me van a cobrar tras de que la cuota de manejo está bien alta me van a cobrar doble cuota de manejo solamente por tener dos tarjetas no hay ningún tipo de preautorización es decir es como si yo quiero tener dos tarjetas y ya yo puedo utilizar esas dos pero le doy una a mi novia y ella puede retirar todo el dinero de mi cuenta y ya y chao y no y la cuenta queda bajo la misma persona o sea queda bajo mi nombre no queda bajo el nombre de las dos personas entonces es aquí donde yo digo esto es una pesadilla o sea por lo menos la cuenta esta de hagamos vaca en la vivienda si tenía la opción de que todos podían meter de forma digital y todo el tema chévere pero pues que una sola persona administraba como tal esto entonces como les decía este video inicialmente iba a ser un top en donde yo les dijera las mejores cuentas compartidas pero realmente es que no hay ninguna solo hay una que más adelante les voy a mostrar que es más o menos la mejor porque ofrece ciertas características pero no en general pero bueno en este caso en específico pues realmente lo que les recomiendo si ustedes quieren alguna de este tipo de cuentas es que primero no las tengan porque les ponen problemas por todo que si quieren depositar que si quieren retirar que todo de forma física bueno una cosa horrible y no lo ponen de algo fácil porque yo creo que es algo que todos hemos querido en algún punto de la vida ya sea con nuestra familia o con nuestra novia directamente ahorrar algo para lograr un objetivo juntos y los dos ir viendo en la cuenta como lo vamos logrando y así pero entonces si quieren hacer esto lo primero acercarse a un banco ver que les ofrece ese banco porque puede que una cooperativa por allá que tiene un nombre quien sabe cual les ofrezca un buen banco un buen banco sino una buena cuenta de ahorros o si no la segunda simplemente tener confianza y poder administrar una cuenta desde un mismo celular en donde pues yo que se abren la lulocuenta la pibank y los dos van metiendo plata ahí constantemente y ya confiar el uno al otro de que tienen el pin y que en cualquier momento se puede generar cualquier cambio pero yo la verdad vería esto como que debería ser una cuenta normal así como sabemos que casi todos los bancos ofrecen una cuenta de ahorros normal tradicional pues así mismo debería existir una cuenta conjunta pero bueno ahora si les voy a mostrar la cuenta que les quería comentar anteriormente como ven por acá yo ya había hablado esta plataforma se llama Finzi vamos a ver a su página web que es esta aquí están los tipos de cuentas de ahorro y ya vamos a ver por qué les digo que esta puede llegar a ser buena digamos que no cumple como tal con lo que yo diría en cuanto a ahorrar en conjunto en pareja pero por lo menos si cumple en familia ¿por qué? porque esto es directamente una cuenta de ahorros para hijos para nuestros hijos y nosotros como padres administrarles sus cuentas por ejemplo en este caso está la opción de padres entonces aquí lo que podemos hacer es manejar las finanzas y tareas del hogar de una manera más eficiente y educa a tus hijos para que sean unos duros en finanzas abre tu propia cuenta Finzi padre y podrás asociar y monitorear hasta tres cuentas Finzi joven bloquear y desbloquear la cuenta de tu hijo en cualquier momento restringir compras en comercios de alto riesgo y hacer parte de Finzi para ser parte no necesitas un depósito mínimo requerido ni nada por el estilo como les digo no cumple al pie de la letra el tema que estamos hablando de ahorro en conjunto pero de alguna forma pues podrás llegar a servir a ahorrar en conjunto de forma familiar no en forma de pareja porque pues quién va a ser el padre en ese caso porque si yo tengo una cuenta de padre y mi pareja tiene una cuenta de tipo hijo pues yo se la administro y se la bloqueo entonces no tiene ningún tipo de sentido pero en cuanto a ser padre, familia pues sí o si estamos ahorrando entre muchos primos, tíos, abuelos así pues de cierta forma sí serviría esto pero pues la vaina es que también tenemos la limitante que son hasta tres cuentas por cierto si quieren abrir una cuenta en este banco como lo quieran llamar ustedes pueden hacerlo en la descripción del video voy a dejar ahí el link que no es un video patrocinado solamente que me acordé de Finzi justo cuando hablaba de esto y pues bueno si ustedes dicen no y Finzi qué es eso tan raro bueno ellos tienen como una asociación con el banco este banco cooperativo COP Central este mismo banco que últimamente hemos visto que ofrece súper buenas tasas en tarjetas de crédito y la cuenta directamente se abriría a través de este banco así que pues bueno digamos de cierta forma tenemos seguridad en ese sentido pero realmente de otra forma pues no tenemos más alternativas así que si ustedes saben alguna otra alternativa saben de algún banco que ofrezca realmente cosas tangibles opciones tangibles para poder ahorrar con nuestra pareja pues déjenmelo allá en la sección de los comentarios y le hacemos un video exclusivo para eso porque eso merece un premio porque es que ya busqué por cielo y tierra y todos los bancos ponen demasiadas limitantes todos tienen condiciones horribles y fuera que uno dijera bueno ahora cuenta ahorros en este banco porque me va a ofrecer una tasa de interés exorbitante y vale la pena solamente poder depositar de forma física pero no no hay ninguno tampoco las cuentas de ahorro que ofrecen actualmente son las mismas tradicionales que tienen tasas de interés por el piso entonces por favor no sé alguien que crea este modelo de negocio lo espero yo mismo se lo patrocinó aquí en un video si alguien crea este tipo de cuenta y estás así súper chévere así que bueno nos vemos en una próxima ocasión si llegaron hasta este punto el video pongan ese emoji de una parejita ahí juntos o un corazón roto mejor pongan un corazón roto porque pues no podemos ahorrar en pareja en Colombia qué tristeza es así que chao chao y y y